Úsame Señor, te entregué mi vida entera, conquisté tu corazón. Háblame en este momento, que mi alma anhela escuchar tu voz, quiero caminar contigo, siempre hacer tu voluntad, cumple en mí tu querer. Y el altar está preparado, mi ofrenda está puesta aquí, recibe mi Dios, para ti es que nací. Úsame, rendido estoy, úsame, eres mi Dios, haz de mí lo que quieras. Mi Señor, Salvador, úsame, úsame Señor, úsame Señor. Oh, 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 oh. Siempre que me pide enterar, me conquisté tu corazón. Háblame en este momento Que mi alma anhela escuchar tu voz Quiero caminar contigo Siempre hacer tu voluntad Cumple en mí tu querer El altar está preparado Mi ofrenda está puesta aquí Recibe mi Dios Para ti es que nací Úsame Prendido estoy Úsame Eres mi Dios Haz de mí lo que quieras Mi Señor Mi Salvador Úsame Prendido estoy Úsame Eres mi Dios Eres mi Dios Quiero caminar contigo Sin hacer tu voluntad Sin hacer tu voluntad Úsame Eres mi Dios Eres mi Dios Haz de mí Haz de mí lo que quieras Eres mi Dios Mi Señor Mi Señor Mi Salvador Amén